hoy 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 sa 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 ya se le escalon todo el cerebro ah ah pues a la 1 a las 2 y a las 3 hoy 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 sa 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 que se repita que se repita repitame el paso mamita repitame el paso mamita que dan miedo ahorita tuve la camara aqui voy a la vara alí miren miren esos pasos yo no los habia visto lo vamos a poner al rato hacer esos pasos ya frente a camara yo creo que los hace esto se llama este si te gusto apruebalo otra vez y si te gusto se la vuelva a poner va ponemos el disco vamos a ir entonces aquí a contribuir verdad siempre siempre con el trabajo siempre con las labores no se va a herir mija fíjese que estos manguitos nos encontramos los manguitos mire yo paré por allí y les dije yo yo sé que van a querer mango ustedes súbanse por allí si si alguien se pregunta de que clase es el mango marañoro un mango marañoro el de oro si chiquito no es que el de oro es chiquito el de oro con todas las semillas el de oro es casi como esta voladito es redondito y amarillo y cuando esta tierno esta verde bueno en la colonia si lo conocemos por un mango de oro si usted va allá y le va a decir de que clase de mango es de oro todo es de oro todo es de oro oro porque no hay oro ¿porque le dirán de oro? porque es chiquito y porque es dulce sabroso si no hay de ese manguitos y aquí donde se halla está allá arriba por donde fuimos a escalar aquella vez la montañona aquella así es allí hay de ese manguitos bueno don Manuel vamos a trabajar en los bancos por allí pero no son los bancos de créditos nada de eso que para sentarse por allí trajeron unas varas de hecho las traían ustedes verdad pero ahí íbamos trabajando también van a ir a la montaña a buscar verdad los yo pienso que aquí le vamos a cortar a papel y el hombre usted crea esas no van de papel y el a la propia pero ella no es la dueña pero si ella es el dueño y es mejor todavía ya esos palos ustedes ya yo creo que no así es así es de que entonces vamos a cortar manos a la obra manos a la obra bueno 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 mientras nosotros preparamos los manguitos así es a preparar esos mangos ricos 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 en su ventana ojalá y preciosa como una rosa si pero si hace falta porque yo iba a prestar el video pero para chilo esta buena esta del mismo tamaño para el esta buena pues si Karen como se sueña usted la lamentada 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 cena como quisiera usted que le hicieran esa cena una pregunta vamos a ir más a fondo usted vamos a ir más a fondo cuidado con el maíz no se lo vayan a comer no hombre si yo le quería dar a los pollos pues si hace cuanto tiempo que este enamorado de usted o hace cuanto tiempo que cayó esa chispa esa brasa esa brasa que le quema ahí por dentro y sabe que no se apaga con nada hace cuanto tiempo hace cuanto tiempo así un cálculo así más o menos no la vamos a cuestionar un mes hace un mes que no baila el muñeco hace un mes un mes y quince mil un mes y medio cuéntame como como fue que comenzó allí eso verdad porque a veces usted sabe que sin querer las cosas pasan imagínese que tal vez a usted se le cae una toallita y por casualidad alguien pasa y usted la recoge y ya fue la mirada chocó la mirada ahí cae el flechazo verdad no no por eso le digo yo como fue pues porque le digo que a veces no es que la persona sin tenerlo quede presto es que si porque no fue de presto sino que o sea fue una forma tan rara verdad por eso le digo de miel nos caíamos pero de lo peor y eso es y hasta lo decía hasta lo habló y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora nos caemos tan bien que las cosas así pasan si primero hay que caer mal para caer bien que siente usted por esa persona yo lo amo eso es bello eso es bello mire eso es bello porque lo dice con toda sinceridad y con toda libertad y no lo o sea no lo piensan ni tan siquiera un segundo eso quiere decir que esta mujer existe enamorada si no pues claro y entonces la hierba se movía se movía se movía se movía hay cosas que no se movía hay cosas maravillosas cuando se montó ese día ya sabe el día que es lo que hace yo pues ay ese día fue todo fue que me dijo voy a ir ajá como le dijo no bello yo iba pero usted no le dijo que la así por eso le digo que las cosas pasan así coincidencia yo iba y el iba y me dijo te voy a dejarme ah no lo primero que me dijo si te voy a dejarme a la parada de bus a la parada de bus a la parada de bus más o menos medio kilómetro para la carretera va después me preguntó te dejo aquí está un poco oscuro porque hay algo nochecito ya estaba de noche ajá entonces le dije yo ah ya si quieres le dije yo ah porque él me dijo aquí es peligroso me dijo yo no sabía vale le dije está bien y después me preguntó por dónde viviste más o menos y le dije yo me voy a dejar me he volado los pelos a la cara ya va ya va ya va esa es otra mesa mesa Le mando, le mando, le mando a la niña No, le mando, le mando, le mando Le mando, le mando, le mando Le mando, le mando, le mando Una burra Salsa ¿No se acuerda, pues? Ya, quizás Es la que cata el burrito, pues Pues sí, Karen Pues sí Entonces allí surgió, pero de allí no comenzó Todo, ¿o sí? Sí, allí comenzó De allí comenzó que Y que Ay, no puedo dar la fecha Pero sí Pero mire, Karen, pero antes de eso ¿Sí andaba otra en la colada o no? Antes de eso Sí, sí, antes de que pasara eso Pero sí se dieron ocasiones De que la iba a dejar otra ¿Otra persona? Ramón, maestro Ah, pues yo no sé Usted lo acaba de decir Vaya, Ramón, sí Una vez me voy a dejar Porque producción le dijo Por eso No fue porque a mí Pero sí ¿Y cómo considera Ramón usted? Como un amigo Por eso Pero cuando él iba ¿Cómo lo consideraba usted? Que tenía Intenciones Algo así Ah, intenciones tenía Pero yo no sé No le dije Vaya, eso es lo que le dije Sí, sí va Porque a mí me decía cositas Y yo ¿Y a usted le gustaba? No Le decía princesita Ay, que sí Un día me vino Ah, como hoy Que no me habla Ah, pues sí Como ahora ¿Ya tiró la toalla? Pues sí ¿Tiramos la toalla? Tiramos la toalla Eso me consta a mí Porque yo estaba ahí Cuando la aventaron Sí, va No, ya, no Vaya Y este Siga Tenga cuidado Arcilio Con cuidado No va a caer de ahí Agárrese bien Don Manuel Se usa las cuatro Y a la vez la cola Pues sí Vaya este Y me ale Pero le dije yo Uy Bueno, le dije yo Ale Y Ramón Le dije yo ¿Qué me dijo? Dije usted ¿Por qué no me habla? Casi le dije Antes Cuando estaba con la cámara Karen ¿Qué tal? Pues Karen Me decía Y yo le tengo que hablar A él Don Ramón Le dije Porque Yo le digo Don Ramón Me habla Y le digo ¿Por qué ha cambiado Tanto? Ay, le dice Es que Pues sí Me dije como Yo me voy a dejar Un poco de vos Y todo Y otro día Que estaba yo allá Que ya habíamos salido De trabajar De grabar Y todo eso Estaba yo allá Como casi Así como Agachada Y Dino él Y me dijo ¿Qué tenés Karen? Y me dijo Nada Le dije yo Ah, me dijo Le dijo así Yo me dijo Vos pensá Bueno, yo siempre Me voy a preocupar Por ti Ay, qué bello Dijo usted Él está decepcionado Ahorita está triste ¿Usted considera Que él se vio enamorado De usted? Y mucho Hijo de lo De eso duele Duele mucho Duele el alma Él tiene familia Tiene su esposa Tiene su filho Pues sí Pues sí Pues sí Yo le entiendo Lo que usted dice Yo le entiendo Lo que usted dice Pero ahora sí Es muy feliz Vamos a seguir hablando De eso Oye, pero Mientras tanto Se preparan los manguitos Y estos hombres ahí Pues cortan ahí Los Lo que son Los horconcitos ¿Verdad? Para Por ahí está la sierra Muchachos Por ahí está la sierra Hola Ajá Para echar los cortes Si hacen los hoy Ahí se miden Los palitos Se cortan ahí A la medida Ajá Así es Bueno Ahí vamos a preparar Unos banquitos Porque nos hacen falta Miren Cuando venimos acá Usted sabe que Somos bastante Y no alcanza La cobija Para estar ahí Comprando sillas Aquí viene ya La propia Marilú Propio Marilú ¡Saludos! ¡Saludos! Mire, yo le traigo Un saludo muy especial A usted ¿Lo quiere o no lo quiere? No, a usted Se lo traigo Muy especial Hasta un beso Trae incluido Pero ese no se lo voy a poder dar Santo Dios Santo Divino En serio Trae incluido No, hombre Sí Vámonos con el saludo Y el beso No, ahí Se lo mandan Se lo mandan Se lo mandan Después vamos a esperar Y se lo mandan ¿Usted quiere que venga La persona que se lo dea a usted? ¿A qué dice? No sé A usted diga Si quiere que venga La persona No, yo iba a decir algo O sea ¿Será que vamos a esperar A Jeremia Para que me lo dea a usted? La pregunta que yo le daba Es que si usted acepta Los saludos que le mandan Sí, los acepto Pero viene con eso ¿Qué le digo? Acepta usted Maldesito Pero le pregunto Que si quiere que venga La persona Pregúntele ¿Dónde es el beso? En la boca Entonces el beso de amor Ah, pues sí Como estamos ya En el mes del amor Y la amistad Como algo así ¿Cómo? O como de deseo Puede ser usted ¿De deseo a saber de qué? De un beso Pues sí Pues sí, hombre ¿Ya? Sí No, fíjese que la verdad Lo vamos a dejar para el próximo Sí Ahí que esté en suspenso Sí Y entonces ¡Hoy! 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 Hasta el próximo ¡Próximo!